Hola, hola, Manuel Vargas les saluda. Buenas tardes, buenas noches, buenos días desde acá de mi bella ciudad de Saxilí, Cotopaxi, de mi lindo Ecuador. En esta ocasión enviarles un abrazo fraterno a mis seguidores y a los que no también en el Ecuador, en el mundo entero, especialmente en los Estados Unidos de Norteamérica. Gracias al auspicio de un donativo de 50 dolaritos vamos a hacer un sorteo al mejor compromiso y al mejor beso en el altar. Con tu voto queremos llegar a los mil comentarios, parece que tenga ese requisito, podrá hacerse acreedor de los 50 dolaritos. En la segunda semana de enero estaremos entregando este pequeño donativo gracias al auspicio. No te olvides de suscribirte al canal, dejar tu comentario, darle like y activar la campanita de notificaciones. Saludos y bendiciones, vamos a ver el video. En este día, delante de mi Dios, de mis padres, de mis autoridades de la iglesia, el público presente, querida Esther, con este anillo, me caso contigo. Me caso contigo. Para honrar. Para honrar. En todo momento. En todo momento. Para defender. Para defender. Nuestro matrimonio. Nuestro matrimonio. Yo te dejo en tus manos. Yo te dejo en tus manos. Este compromiso. Este compromiso. Este pacto. Este pacto. Esta bendición en tus manos. Esta bendición en tus manos. Por favor. Por favor. En este anillo, en este anillo, dejo mi corazón, mi amor, toda mi vida, para vivir juntos, como Dios manda, como Dios manda, por favor, aleluya, gracias Señor Jesús, gracias Señor Jesús, toma amiguita, repite estas palabras. Delante del Señor Jesús, delante de mis padres, en la presencia de esta hermosa iglesia, querido Edison, con todo mi corazón, con toda mi alma, yo te recibo, como mi único esposo, hasta que la muerte me separe, con este anillo, quiero dejar, mi vida, mi amor, en tus manos, Amaremos, en todo momento, momentos buenos, momentos malos, siendo pobre, siendo rico, siempre amaremos, hasta que la muerte nos separe, amén. Pongan ese anillo, por favor, gloria a Dios, aleluya, aleluya. Amor, dos cosas, un abrazo fuerte, y un beso tremendo, autorizo como pastor, por favor, preste la Biblia a él, toma ahí, ahora sí, que hermosa, así viva, gloria a Dios, gracias Señor Jesús, amén. 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 Chene. Gloria a Dios. Alabamos el nombre del Señor, Cofre Vargas William. Ni yo. Yo. Cofre Vargas William. Cofre Vargas William. Tomo como me elegiste mi esposa Tomo como me elegiste mi esposa Tomo como me elegiste mi esposa Prometo amar Cuidar En las buenas y en las malas Con este anillo Con este anillo Con este anillo Recibo Con todo mi corazón Con toda mi alma Con todo mi cuerpo Para bien o para mal Mi legítima esposa Serás Desde hoy en adelante Yo te también pe Hasta que la muerte nos separe Ponga el anillo Máquenete con bendice Dios se lo paga Dios bendice Yo como María Dolores Ashka Tutazi Tutazi He recibido este anillo de ti He recibido este anillo de ti Recibo como mi legítimo esposo Recibo como mi legítimo esposo Cosa pasó Cosa pasó titanito Cofre Vargas William Cofre Vargas William Para bien o para mal Para bien o para mal Prometo a mi legítimo esposo Prometo amar y cuidar Prometo amar y cuidar En la prosperidad y en la adversidad En la prosperidad y en la adversidad Con este anillo Con este anillo Con este anillo Con este anillo Sellamos doblemente nuestro matrimonio Sellamos doblemente nuestro matrimonio Recibe este anillo Hasta que la muerte nos separe Hasta que la muerte nos separe Ponga el anillo Sillamos doblemente Nuestro matrimonio Y me voy a bucear el canje Dele un beso Diciendo gracias Ese beso, dale gracias Dale un beso Gloria a Dios Pague ¿Con qué palabras, cariños, dulces Perujos Lo que tu corazón Habla mirando A su preciosa esposa Andón Gloria a Dios Bendito Santo Dios En nombre del Señor Jesucristo Antonio Con todo mi corazón Mi hijo, mi amor Te amo Con este anillo Amén Gloria a Dios Vamos a ver ¡Gloria a Dios! Gloria a Dios Delante de Delante de Dios Yo te amo Con todo mi corazón Mi Antonio Te amo Para toda mi vida Mi hijo, mi amor ¡Gloria a Dios! 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 No existe Camino difícil Si juntos Tomados de la mano Seguimos hacia un rumbo fijo Pueden soplar tempestades Pueden golpear mareas Pueden las muchas aguas Tratar de derivar Lo que juntos Construimos Mas nuestro amor Permanece Porque es sincero Y bendecido por Dios Nami Seis años Después de haber visto Por primera vez Cuando tan solo Éramos adolescentes Y veía en ti Que una nueva amistad Empezaba Después de vivir Tantos viajes Tantas aventuras Y cientos de Cientos Cartas Y poemas Escritos Tanto tiempo después Hoy Seremos marido Y mujer Convirtiéndonos En compañeros De aventura Para siempre Nuestra historia Que comenzaba Por aquel entonces Ha tenido Muchas dificultades Pero también Los muchos momentos De amor Y felicidad Que hemos compartido Pero hoy Miro hacia atrás Y volvería a decirte Que si me dieran Elegir otra vez Te elegiría a ti Una vez más Sin dudarlo Prometo servir a Dios Junto a ti Y nunca apartarme De sus caminos Pidiéndole que Él sea el Señor De nuestro hogar Y que siempre Sea parte De este equipo De tres que formamos Ruth Zayden Y Elías Te amo A mi vida Amor Elías ¿Por dónde empezar? Creo que un comienzo Sería Recordando la primera Vez que te dije Ninguno de los dos Sabíamos Todas las experiencias Dificultades Y obstáculos Dios nos ha guiado Y hoy estamos aquí En el altar Uniendo nuestras vidas Delante de Dios Con alegría No existe una palabra Un texto O una oración Que pueda definir Lo que siento por ti Desde que Dios Te ha puesto en mi camino No recuerdo el momento En el que no me hayas De hecho sentir La mujer más especial Y afortunada del mundo Así fue desde el primer día Hasta hoy Solo tú podrías amarme Como Dios Amó a esa iglesia Quizá Algunos pensaron Que sería una locura Esta pareja Y sí No voy a mentir Ha sido una locura Pero probablemente Ha sido la decisión Más valiente Por la cual He esperado Y hoy puedo decir Orgullosamente Que valió la pena Luchar Y por eso Volvería a elegirte Para entregarte Lo más valioso Que tengo Mi corazón Yo Te enijo a ti Como mi esposo Juan María Sibibar Te acepto Tal y como eres Por ello Delante de Dios De nuestra familia Y amigos Quiero prometerte Amarte De todas las formas Sé que esto Tenemos uno solo Y una sola familia Prometo que Aunque lo sepas No dejaré De decirte Que te amo Quiero llenar Tus días De sonrisas Que disfrutemos Cada momento No importa No importa el lugar O el presupuesto Y hasta que Dios Lo decida Estaré contigo Hoy mi corazón Se llena de gozo Al saber que seré Tu mejor compañía Y tu compañera En este viaje Que emprendemos Prometo Ser tu ayuda Y doña Y prometo Serte fiel Honrarte Más que prometer Quiero que Dios Nos guíe Tal vez no soy Una mujer perfecta Pero soy La que Dios Exigió para mí Voy a orar Todos los días Por nuestro matrimonio Y aunque Dios Me regaló Un excelente hombre Amor Me comprometo A hacerte feliz Como tú lo haces Conmigo Y cuidaré De este amor Como el más grande Tesoro Dios es testigo De esta promesa Que te amo Te amo mi amor 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 Que Dios Los bendiga Mucho más Queridos siervos Amor N брón Amor 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 Leke ¡Muchas gracias a Dios! Camarógrafo con una foto Tomangui, foto de Lovangui Gloria a Dios Proverbios 31.10 Mujer virtuosa quien la hallara Porque su estima sobrepasa Largamente a la de las piedras preciosas Amén Viviana Con este anillo prometo amar Cuidar Para bien o para mal Mi legítima esposa serás Desde hoy en adelante Viviana Te amaré por toda la eternidad Hasta que la muerte nos separe Amén Gloria a Dios Gloria a Dios Hasta unos 20 añitos te voy a querer En el canachón No dijo así Hasta cuando morir Hasta cuando seamos viejitos Bueno Eficio 5.25 Maridos Amada a vuestras mujeres Así como Cristo amó a la iglesia Y se entregó a sí mismo por ella Amén Doris Maribel de Paz Quiero Darte este anillo Como símbolo de mi amor Invitándote a ti Para que envejezcamos juntos Si Dios permite Estaremos juntos Como menciona el pastor Hasta los 70 años Acompáñame en mis triunfos Acompáñame en mis triunfos Acompáñame en mis derrotas En la salud En la enfermedad En la pobreza En la riqueza Y juntos Construyamos Todos nuestros sueños Todos nuestros planes Y saldamos adelante Conjuntamente con nuestra hija Recibe este anillo Que te lo doy Con todo mi corazón Espero que Dios Nos bendiga Hoy Mañana Y siempre Te lo agradezco Dios Esos palabras Nunca deben terminar De nuestros lados En nuestro hogar Y nuestra familia No importa la edad Porque el amor No ve edad Y el amor No es un simple sentimiento La fuente del amor Es nuestro Dios Y querida Dios Cristian Fernando Chicaiza Callao Esposo mío En este día Yo no me felicidad Y valería Tanto para ti Y para mí Quiero prometerte Que trabajé Todos los días En mi vida Para mantener Mi relación De Dios Prometo amarte Respetarte Estarte fiel Hasta cuando Dios Nos bendiga Hasta el final De nuestros días Hoy Hoy Mi corazón Me llena de gozo Porque Dios Me bendijo Como excelente hombre Como excelente Gozo Como excelente padre En nombre Te miro sobre Dios Soy feliz Cristian Como este anillo Me caso contigo Prometo amarte Respetarte Serte fiel En la pobreza En la riqueza Así Hasta nuestros Últimos días Te amo Con este anillo Me caso contigo En la presencia De Dios En la presencia De muchos testigos Hasta que la muerte Nos separe Hasta que la muerte Nos separe Sello mi pacto Sello mi pacto En el nombre Del Señor En el nombre Del Señor Amén Amén Choracha Ponga En el nombre Amén Dios 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 Estén Con este anillo Con este anillo Me caso contigo Me caso contigo Hasta que la muerte Nos separe Hasta que la muerte Nos separe Sello mi pacto Sello mi pacto En el nombre De Jesús Amén por lo que es en el pueblo de un lado es como a los monstruos Amén